No sé quién me da más de lo que ha recibido Por entender mis dudas, miedos y caprichos Será el mismo tiempo, paz y desafío Por eso te quiero No sé quién rescató este corazón vacío Llenando con su amor estos rincones fríos No sé quién puso luna en mis noches oscuras Por eso te quiero Por saber qué hacer Cuando mi mundo aguanta mal Y por siempre estar Cada mañana al despertar Te quiero desde antes de ya conocer Porque en todos mis sueños ya podía haber Te quiero por tus risas, por tus tonterías Puse vida mía Te quiero porque tú has salido a conocer Porque te miento y vuelvo con el solo ver Te quiero por lo más profundo de mi alma Por traer de calma Por ti quiero agregar días en la semana Para juntos pasar las noches y mañanas Es que cuando tú estás las horas se me pasan Por eso te quiero Porque aprendí a tener memoria selectiva Antes de ti no sé qué hacía con mi vida Estoy ahora soñando de noche y de día Por eso te quiero Por saber qué hacer Cuando mi mundo aguanta mal Y por siempre estar Cada mañana al despertar Te quiero desde antes de ya conocer Porque en todos mis sueños ya podía haber Te quiero por tu risa, por tus tonterías De vida mía Te quiero porque tú has sabido conocer Porque sientes mi cuerpo con tan solo ver Te quiero por lo más profundo de mi alma Por traerme calma Por enseñarme a ver las cosas de un nuevo color Por atraparme sin remedio te doy mi corazón Mi corazón Te quiero porque tú has sabido conocerme Porque sientes mi cuerpo con tan solo ver Te quiero por tu risa, por tus tonterías Dulce vida mía Te quiero porque tú has sabido conocer Porque sientes mi cuerpo con tan solo ver Porque te quiero por lo más, quiero por lo más Con lo más profundo de mi alma Por traerme calma Bala, bale, 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 bale Oh, oh, oh Yeah Yeah ется Agudo lo, dony Agudo 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 Yo quiero no pensarte, que te quiero deseas A ti llegaste a mi vida y sanaste las heridas Y después me resucitaste Yo quiero no pensarte, que te quiero Yo quiero no pensarte, que te quiero deseas En mi nació la flor que dio color Que dio luz a mi vida Todo el mundo con la mano así Sa, sa, sa Como la misma gente Sacudo Todo el mundo con la clave Eso Te quiero desde antes de yo conocer Porque en todos mis sueños ya podía ver Te quiero por tu risa, por tus tonterías Tu semida mía Te quiero porque tú has seguido conmigo